Vida saludable, estrategias y estilos en el territorio La temática vida saludable, estrategias y estilos en el territorio constituye un campo de investigación fundamental que se adentra en el diseño y aplicación de estrategias para fomentar estilos de vida saludables a nivel comunitario. Este texto, desarrollado en un lenguaje profesional, explora la importancia, utilidad, enfoques y elementos más representativos asociados con el fomento de prácticas que promuevan la salud y el bienestar. Importancia La importancia de promover estilos de vida saludables se sitúa en el corazón de la prevención de enfermedades y la mejora general de la calidad de vida. Adoptar hábitos saludables no solo incide en la reducción de la carga de enfermedades crónicas, sino que también impacta en aspectos psicosociales, mejorando el bienestar mental y emocional. A nivel comunitario, el fomento de una vida saludable contribuye a la sostenibilidad de los sistemas de salud al reducir la presión sobre los recursos sanitarios y mejorar la salud poblacional. Utilidad La utilidad de las estrategias para fomentar estilos de vida saludables radica en su capacidad para transformar conocimientos en prácticas efectivas y sostenibles. Estas estrategias permiten la identificación de factores de riesgo y la implementación de intervenciones preventivas adaptadas a las necesidades específicas de la comunidad. Además, al promover cambios positivos en la conducta, se contribuye a la reducción de los costos asociados con el tratamiento de enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Enfoques Los enfoques para el fomento de estilos de vida saludables son diversos y requieren una combinación de estrategias para abordar las complejidades de las conductas humanas. La educación sanitaria, como pilar fundamental, informa y capacita a la comunidad para tomar decisiones informadas sobre su salud. La creación de entornos favorables, modificando aspectos físicos y sociales, facilita la adopción de comportamientos saludables al hacerlos accesibles y atractivos. La promoción de la actividad física y la nutrición adecuada se destaca como un enfoque clave. Estimular la práctica regular de ejercicio y promover una alimentación equilibrada son elementos fundamentales para combatir la obesidad, enfermedades cardiovasculares y otras patologías relacionadas con el estilo de vida. La comunicación efectiva, utilizando canales variados y adaptados a la comunidad, refuerza la comprensión y adhesión a las recomendaciones de salud. Elementos representativos La representatividad de la población es un elemento central. Asegurar que las estrategias consideren la diversidad cultural, socioeconómica y demográfica de la comunidad garantiza su pertinencia y eficacia. Estrategias de participación comunitaria, donde se escuchen las voces de diferentes grupos, fortalecen la adaptabilidad y aceptación de las intervenciones. La accesibilidad y equidad son elementos representativos esenciales. La evaluación continua y el ajuste adaptativo son elementos distintivos. La implementación de sistemas de evaluación permite medir el impacto de las estrategias y realizar ajustes según los resultados obtenidos. La capacidad de aprender de las experiencias y adaptar las intervenciones en función de la retroalimentación de la comunidad garantiza una mejora constante. Una producción de Gender Scheme Plus Age Consultants LLC para la Fundación Social Perea. Juntos transformamos la educación.